Esto es una venganza, ¿verdad? Sí No, 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 no No, no, señorita, señorita, señorita No, 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 no No, 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 que mi cuerpo está hiper bugueado Que creo que no sé dónde estoy Debe estar agarrando, ¿te ves cómo te muevo? Bueno, veo una sombra Es mejor que nada Yo qué sé, llamamos un médico Te llevo yo a hablar del 20 Escúchame que te he visto volando, te lo juro Parece que son putéricos de otros A veces también me de la mujer Que se la lleva a la encamilla No me gustan las bromas de Rose Hostia, ¿sabes? Es una cosa que me puedo dar cuenta, que esto está muy bien Ahora el que está muerto se queda ciego Ah, dice, es ciego, se queda sordo Imagino que no lo puedes hablar ¿Eh? Me imagino que esto no puede sobrar A ver, no quiero comprobarlo, pero ahora que estamos en confianza si quiero lo comprobo Comprueba algo Un segundito Te vas a reír, pero veo en él No cedas Ah, no, volví A ver, es que estoy por medio de la montana, ¿sabes? A tu hostia Loco, estoy viendo el mapa por debajo ¿Qué guapo? ¿Qué tal los píxeles? Pues el mundo por debajo es azul Vale, voy a comprobar No, 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 no Quita, cállate, cállate Vale Cállate Cállate que me mato yo ¿Eso quieres decir? Que sí que... Sí, 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 estoy con el polvo de debil ¿Tosí? ¿Es que tragué agua? No, 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 no La idea de la receta y el boca Uy 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 Bueno, tampoco Qué pena, tendrá que hacerle rosa el boca Qué pena Tipo, te lo voy a rolear allí en la este cuando reaccione este relito Hermano, qué pena me está dando, es enorme Hasta el un árbol, tío Parece que llevo el títico por el vuelto a la vía Pues eso sí Encima sé perfectamente cómo va a despertar ¿Sí, no? Sí ¿Cómo? No va a ser malo Yo... No trae el directo, no, entonces ¿Sí? No, 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 no 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 Gracias. 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 ¿Roselín? Sí. ¿Es usted doctora? No, pero tengo estudios. pues por favor discúlpame pero si no le importa cuando haga con este señor le atenderé el suyo vale no tardó mucho gracias se está volando bueno pues es un momento por favor no sino me pongo yo a ejercer su profesión en sus narices a ver si le gustaría gracias todo perfecto muchas gracias a ver hasta luego y no tiene heridas gracias y 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